de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, tiene toda mi confianza, toda, es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos de viejo cuño, nada que ver con los políticos de viejo cuño, nada que ver con los políticos de viejo cuño,